Ciudad de México, el universal. Guión como parte del plan de austeridad, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Jucopo, del Senado, Ricardo Monreal, adelantó que se reducirán 50% los recursos que reciben los grupos parlamentarios, entre ellos las subvenciones. Además se plantea, eliminar el servicio de peluquería, que si bien no tiene un presupuesto asignado por la Cámara Alta, los nuevos legisladores ya no gozarán de ese servicio. También reducirán los viajes internacionales, eliminarán los estímulos de evaluación al desempeño, se eliminará el seguro de gastos médicos mayores. Monreal dijo que en los últimos cuatro meses del año prevén un ahorro de 599 millones de pesos. ¡Gracias!